Y los que hoy no están presentes, los amo y llevo en mi mente Y aunque su voz está ausente, lo que siento no es diferente Su sonrisa fue un eco en el aire, una tumba que no visita a nadie Tú te fuiste sin decir adiós, y sé que no fueron cosas de Dios ¿Qué hago para volver a verte? Si aún estoy esperando la muerte ¿Qué hago para volver a verte? Si aún estoy esperando la muerte Y yo quiero más que verte, es abrazarte, y contarte, y mirarte, y sentirte, y tenerte Pero sé que solo con mi muerte, yo podré volver a verte Sé que solo con mi muerte, yo podré volver Recuerdas aquel hombre que curabas, que amabas, y con otro lo olvidabas hasta en su misma cama Recuerda aquel amigo que grita que le ayudara, pero cuando miré hacia el cielo Dios le había dado la espalda Y no, vinimos a saciarnos de dolor, no hay un velorio que entierre tu voz Y porque no hace nada tu Dios, hoy solo queda decir adiós Recuerdo a aquel pana que me dijo que era firme y aprendí que conocido no, no deberían de herirme Recuerdo a tanta gente que me dijo hasta el final, pero en sus caras levo el mensaje subliminal Recuerdo a amigos y amores que murieron, con unos aprendí, con otros yo perdí Fue el tiempo, ayer vi niños tan hermosos que jugaban por la calle Y recordé tus aportos que ahora son un mal detalle Algunos que murieron pero en el corazón Y personas que vivieron así no estén aquí hoy Y déjalos morir para que en tu rumbo no hayan tumba Y sécate las lágrimas que van a empezar la rumba Y déjalos vivir en tu memoria y en su tumba Amor desencarnado que de arriba me alumbra Amor desencarnado que de arriba me alumbra Y déjalos vivir en su memoria y en su tumba Y sécate las lágrimas que van a empezar la rumba Y déjalos morir para que en tu rumbo no hayan tumba Personas que vivieron así no estén aquí hoy Y algunos que murieron pero en el corazón Y recordé tus aportos que ahora son un mal detalle Ayer que vi niños hermosos que jugaban por la calle Con unos aprendí, con otros yo perdí fue el tiempo Recuerdo a amigos y amores que murieron Pero en sus caras levo el mensaje subliminal Recuerdo tanta gente que me dijo hasta el final Aprendí que conocidos no, no deberían de herirme Recuerdo aquel pan al que me dijo final Vinimos a saciarnos de dolor No hay un velorio que entierre tu voz Y porque no hace nada tu dios Hoy solo queda decir adiós Y déjalos morir para que en tu rumbo no hayan tumba Y sécate las lágrimas que van a empezar la rumba Y déjalos vivir en tu memoria y en su tumba Amor desencarnado que de arriba me alumbra Y los que hoy no están presentes Los amo y llevo en mi mente Y aunque su voz está ausente Lo que siento no es diferente No No Gracias por ver el video.